bueno después de estas fiestas que ya han pasado seguro que ángel hace algo pues la y para rebajar no tiene que ser la y porque mira cada cosa delicada vamos a comer un platico de cucharas que estamos grabando ahora mismo y va a ser lo mejor que se puede comer esta fecha a hizo un poco de frío cucharas económico verduras mirad qué verdurica tenemos mira que dos cebollas auténticas queréis ver la coliflor que tenemos aquí tenemos una coliflor una berenjena un pimiento rojo a ver enséñanos eso es totalmente de dieta mirad qué puntita de tocino ibérico esa coliflor un chorizo asturiano ahumado de 10 con un buen azafrán un buen pimentón y le vamos a echar unas pelicas de tomate de la orquídea tú crees que serán buenas estas lentejas patatas no le vamos a poner porque están caras las patatas patatas se las quitamos pues nada familia vamos a hacer esta receta que hace falta coger cuerpo que viene el frío y estamos tiesos de perricas esto por 10 menos de 10 euros coméis 7 8 personas mirad qué pintaza familia lorina la coliflor para ti